¿Qué onda de nuevo? Yo soy Proto y hoy les traigo este tutorial de cómo iluminar con RGB su gabinete para que lo personalicen al 100%. Todo lo que tenemos aquí es lo que vamos a necesitar para hacer la instalación de las tiras de la RGB. Vamos a necesitar forzosamente unas tijeras o un cúter, esto para cortar la tira. Vamos a necesitar un destornillador de cruz, esto para abrir el gabinete y a lo mejor desmontar alguna pieza que necesitemos. Claramente pues las tiras de LED RGB que estas se consiguen muy fácil en internet ya por todos lados, cuestan muy económicas. Y pues para poder hacer un buen diseño dentro de nuestro gabinete que mejor que el RGB para personalizarlo al 100%. Vamos a necesitar estas que son conexiones para que nosotros cortemos la tira de LED, ponemos esta y la conectemos a otra parte de nuestro gabinete. Si ustedes no tienen estas o no las quieren conseguir o demás, son muy económicas, cuestan unos 12 pesos mexicanos o unos 50 centavos de dólar americano. Son muy económicas, esas las encuentran en todos lados. Si no tienen estas van a necesitar un cautín, van a necesitar una pasta y claramente el estaño para soldar estas a las tiras de LED. Si no tienen estas van a necesitar unos cablecitos y hacer las interconexiones ustedes mismos con soldadura y su cautín y demás. Entonces preferible conseguir estas que son muy baratas, no se preocupen por el presupuesto con estas porque 11 pesos no son nada. Y bueno, si ustedes no tienen una tarjeta madre que sea RGB, nosotros afortunadamente si tenemos, de ahí vamos a conectar nuestra tira de LED RGB. Van a necesitar ustedes un controlador de tiras RGB. Este también son económicos, también los encuentran en internet y a veces venden los kits completos. De hecho venden los kits completos casi todo el tiempo que traen estos. Traen la conexión para la luz y traen la tira de LED. Entonces en esta ocasión, pues nuestro kit nos va a sobrar este. Pero si ustedes no tienen una tarjeta de madre con RGB, pues si lo van a necesitar para poder controlar RGB y ponerlo ahí 100% personalizado. Pero bueno, todo esto es lo que vamos a necesitar y ahora sí, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde vamos a colocar cada una de las tiras y cuántas vamos a tener que hacer. Ya que se pueden cortar cada una de las intersecciones que vienen aquí mostradas. Se pueden cortar estas y pues bueno, vamos a ir viendo dónde ponerlas. También vamos a ver si nuestra tarjeta madre trae el conector para RGB, dónde está este para de ahí empezar a hacer todo el cableado. En esta tarjeta madre viene la parte inferior y yo voy a empezar por ahí. Entonces nosotros vamos a buscar dónde vamos a ir poniendo para después continuar con la instalación. Ya hice toda la planeación del cableado y me surgió una idea de hacerlo directamente. Vamos a pasarlo por atrás del ventilador y va a ser solamente la tira sin utilizar las extensiones. Si requerimos, pues en algún punto las voy a usar, pero siempre es bueno tenerlas. Ahorita como voy a usar una sola tira, vamos a intentar esconderla muy bien. Si no se logra esconderla a la perfección, pues sí la vamos a utilizar. Pero pues ya, ahorita voy a empezar a hacer la colocación de la tira, ya que ya está conectada aquí. Como están viendo ahorita que se conecta muy fácilmente. Y bueno, este tiene 5 pines. Las tiras RGB son de 4 pines. Traen otro extra de estas tarjetas madres. La mayoría de las tarjetas madres traen solamente 4, pero este trajo 5. Solamente hay que hacer a un lado uno de los pines, que es el último. Porque los primeros son RGB y el de corriente. Entonces nomás hice a un lado el último y ya con ese pues vamos a... Ahora sí, pues vamos a empezar a hacer la colocación, ya que tiene su propia cinta 3M por atrás. Y con esto pues va a empezar a pegarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya que está todo instalado, únicamente vamos a cortar ahí donde no lo marca. Se pueden dar cuenta, ahorita les voy a hacer un acercamiento. Lo corté exactamente donde están estas conexiones. Ahí tenemos que hacerlo para que quede bien el final. No necesitamos poner nada al final de esta tira. No necesitamos sellarlo, nada únicamente pues que no vaya a ser corto en algún lado. O sea que esté tocando en algún lado porque pues estas terminan la corriente ahí. Si nosotros queremos agregar otra tira, pues únicamente con este la instalamos y podemos pasarla para agregarla en otro lado. Y ahora pues vamos a ver cómo quedó ya todo instalado, que fue muy rápido y muy sencillo para que ustedes vean cómo se ilumina completamente. Y ahora ya está completamente iluminada. Se pueden dar cuenta que quedaron muy bien ocultas las tiras de LED. Eso siempre hay que buscar, que queden muy ocultas y que únicamente pues se vea fuerte la iluminación. Y ahí ya tenemos ahora con el software que nos da Gigabyte en esta ocasión. Si es Asus, pues bueno hay que bajar el software indicado para que también trabaje con la tarjeta de video y demás. Pero ahorita pues que lo pusimos así, pues podemos modificarlo a nuestro gusto con software. Ahí se pueden dar cuenta que bien se ve todo lo que hicimos ahí con la tira de LED. Quedó a la perfección y pues podemos, como les decía, acoplar, bajar otro software aquí ahorita para la Strix. Y también ponerlo a RGB y pues ya podemos aprovechar al 100% esta tira para que la personalicen ustedes a su gusto. Y eso es todo de este tutorial de cómo instalar una tira RGB en tu computadora. Como se dieron cuenta fue muy muy sencillo para que ustedes la personalicen. Pero ahora sí, pues eso fue todo. Espero les haya gustado este video. Como también espero que se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales. Que yo soy Proto, hago muchos y muchos muchos videos de hardware y nos vemos hasta el siguiente. ¡Gracias!